Para que los Reyes Magos tomen también precauciones y eviten fraudes al adquirir sus regalos de manera online, es decir, en línea, pues el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México nos da también estos consejos. Si vas a comprar en línea, protégete en corto. No te precipites con las ofertas. Verifica si son reales. Revisa que en el buscador de la página venga una S después del HTTP. Eso te indica que el sitio es seguro. Nunca des información personal o contraseñas. Si notas cargos no reconocidos, reporta a tu línea de seguridad o al chat de confianza 55 55 33 55 33. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.